Ok, básicamente lo que debemos hacer es ya estar acá, y el plugin en el inbox que lo tengas así, de esta manera. Entonces, lo siguiente que es, es ir a la página donde vas a colocar ese plugin. Por ejemplo, yo lo voy a colocar acá donde dice página de ejemplo, le voy a dar aquí a editar. Y acá, pues voy a tener mi página. Entonces, si yo le coloco acá, les agrego un texto, a ver, porque así yo, no sé cómo se ve, pero es casi no la uso. A ver, agregar un párrafo, y le voy a poner, suscríbete ya, algo así. Y voy a agregar un bloque acá, que va a ser un widget, que va a ser MailItBossForm. Entonces, va a ser esto que está acá, título, suscríbete a mi lista, algo así. Entonces, acá voy a seleccionar la lista que es de MailItBoss, le voy a dar aquí a esta. Y le vamos a dar acá arriba donde dice actualizar. Entonces, ahí ya se actualizó, y le vamos a dar aquí donde dice vista previa. Entonces, vamos a ver cómo se ve, acá está. Entonces, aquí está, suscríbete a mi lista, entonces acá sale el MailItBossForm. Este MailItBossForm no puedes cambiar en mucho, cómo decirlo, o sea, no tienes mucho de estilo que puedas cambiar. O sea, simplemente así de sencilla, sin embargo, ves que acá, eso se va a modificar dependiendo del tema que tengas a tu página. Por ejemplo, tengo esta, entonces esta página pues me muestra así, con el barro de buscadora, los botones así. Entonces, si tienes un tema diferente, te lo va a cambiar. Pero así es básicamente como integras un formulario, o sea, lo colocas así, y ya en la vista viva de la página, o sea, o en la vista previa que le das aquí arriba, te muestra así. ¡Gracias! Gracias.